Bueno, me encuentro aquí con Pedro Bengochea en su casa y hemos pasado un día tan bonito, estuvimos en la finca. Pedro es un amante del café, de la siembra del café, del buen café, y ha trabajado produciendo varias marcas de café exquisito, del gourmet, ¿verdad? Y ahora nos encontramos en su casa y me habla de un personaje que usted ha hecho. Sí, he desarrollado un personaje. Para mi proyecto te dije que este es Cafari, Cafari, el lugar de Safari. Sí, hoy hemos estado de Cafari. Hoy estamos de Cafari, que es la aventura del café. El café todo es una aventura, desde que se siembra hasta la taza. Y a través de ese personaje que se llama Flores Soto, Flores es la flora, Soto es el bosque. Y fue una leyenda, un personaje como místico que hubo en mi barrio, en Cataniel. Todo el mundo lo mencionaba, Flores Soto era como que llegaba a salvar las cosas, a recordar las cosas, a pagar las cosas, era el tipo más decente, pero nadie lo veía. Y esa persona siempre me gustó a mí. Uno de mis tantos proyectos. Uno de mis proyectos. Uno de mis proyectos. Flores Soto. Flores Soto. Así que allí estaré con ustedes, en ese evento allá en Rincón. Gracias por también irnos a llegar a tu casa y te esperamos en Rincón. Sí, para allá vamos. Gracias. 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 Gracias.